Cleveland, no le queda margen de error a Cleveland. Golden State se adelantó 2-0 en la serie final de la NBA, y los Cavaliers necesitan achicar distancias antes de que sea demasiado tarde. Desde las 22, el equipo liderado por LeBron James buscará descontar frente los Warriors, transmite ESPN, en el tercer duelo de la llave decisiva, debe aprender de sus errores. El tercer juego es todo, para los Cavaliers. Si caen a un 3-0 en contra, la serie estará casi terminada, a un paso de una barrida histórica, el tercer juego también debe serlo todo para los Warriors. Y lo saben bien. Los Warriors aventajan esta final por 2-0 después de un triunfo de 122-103 que colocó a los campeones defensores a dos victorias de lo que sería su tercer campeonato en las últimas cuatro campañas. Solo cuatro equipos en la historia han desperdiciado una ventaja de 2-0 en la final, pero Golden State es uno de ellos, cuando dejó escapar un anillo ante James y los Cavaliers hace dos años. La serie se traslada a Cleveland el miércoles para el tercer juego, James lucía exhausto cuando finalizó el segundo encuentro, pero de alguna manera estará descansado para entonces, y definitivamente será alentado por una ruidosa afición local que querrá levantarlo de inmediato y dejar una serie de huellas, antes de que James se enfaile a la agencia libre y considere dejar de nuevo a los Cavaliers el próximo mes.